¿Qué tal muchachos, damas y caballeros, mis niños y mis niñas? Acá presente lo que es el Tío Ha Con otro video para el canal Como siempre, en esta ocasión Estamos con el proyecto actual de subida Correspondiente al juego Tomb Raider Survival Que nos empezamos a subir desde el 2020 Hasta este año No se ha finalizado todavía Así que nos falta Continúo sin parar Estamos acá en la guía número 21 Acá quedamos Empiezo a hacerla desde ahora Voy a explicarte un poquito antes de empezar Este viene siendo la guía 21 Correspondiente a la Fortaleza Los Solaris Ya llegamos a la Fortaleza en la guía anterior Ahora estamos en plena Fortaleza Matanza, matanza, a full matar Matar y matar y matar Aparecieron los Ejecutores, como te dije Los Blindados también Ejecutores con Escopeta también Con fusil, subfusil, con flechas de fuego Y con escudo Los con escudo que se matan con flecha al cuello Aparecieron miles Y ahora continuamos a la guía número 21 Que es la segunda parte de la Fortaleza Solaris Y entre paréntesis Premarqué el lanzagranadas Vas a ver por qué El lanzagranadas ¿Qué será, muchachos? Ya, muchachos Cuidado acá con los Con estos barriles de combustible Nuevamente Pequeño tip Que siempre En dificultad difícil Que te coloquen algunas Algunas dificultades Como los barriles de combustible Que pueden explotar encima tuyo Ahí está ¿Ves? Cubriéndote No pasa nada A esa ametralladora No te preocupes con darle Con fusil, con escopeta No, porque no va a caer Obviamente Botón central Lanza granadas Ahí está Configuración Configuración de teclas Según El control O el mando Que esté utilizando Siempre va a ser El botón central El lanzagranadas Muchachos Se equipa Junto con el Con el fusil ¿Ya? Las puertas de metal Se destruyen Con el lanzagranada ¿Ya? Siempre aléjate un poco Hermano ¿Ya? Para que no te llegue Obviamente La granada Tiene una capacidad De siete ¿Ya? De siete granadas Botón central Y se destruye Cuidado Voy a retroceder Voy a retroceder un poco Porque uno se acercó demasiado Recuerden muchachos Que como les dije Pantalla en plomo Significa que Lara Está gravemente herida Este es un juego De supervivencia Acá no hay botiquines medianos Ni grandes No Un pequeño tip Acá ¿Ya? Ven esa iluminaria Que está ahí arriba Que puede que te estorbe La visión A la hora de matar Dispárale ¿Ya? Con una flecha Puede ser Hasta que se apague Hasta que se apague Ahí está No se apagó Más a la puntería Ahí está Y ahora claro Tiene la El área espejada Puedes ver mejor No se preocupen muchachos Lo que estoy haciendo Es el instinto De supervivencia Para ver los cadáveres Y saquearlos ¿Ya? Por Si es que hay Restos ¿Ya? ¿Ya? Ahí vienen más Ya Llegaron los dos Los dos ejecutores Llegaron más Como siempre En la guía anterior Te dije Que los ejecutores Que Son blindados No son fáciles De matar No necesitan Una bala De escopeta Solamente Para caer Si no Ni tampoco Una bala De pistola De fusil No Necesitan De más ¿Ya? Me cabrea Ese pendejo De dinamita ¿Cómo me cabrea? Mierda Mierda Uy Esa dinamita Explotó Casi Al centro Nuestro Casi Volamos Entero Ahí Ahí está El ejecutor De arriba Ahí está Ahí está Ahí está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, ay, ay! Son difíciles de caer. ¡Ahí cayó! El primero de los dos. Ahí bajó el cabrón. Elimínalo pronto que se está acercando. ¡Mierda! Ya, ya cayó el segundo. Intinto de supervivencia para que me dé cuenta de los cadáveres que cayeron. Acá hay uno para recoger restos de los caídos. ¡Munición! ¡Cayó otro más! ¡Munición! Y eso sería. Porque en Granada ya estamos llenos. Este es el único campamento de la fortaleza solar y como les dije, no hay ningún coleccionable. Es solamente este campamento y nada más. Desbloqueamos una escopita nueva. Escopita de corredera. Y mira, muchachos. No me esperaba esta cantidad de restos. Hay un récord que es de un muchacho que vi en YouTube que tenía como 10.000. ¿Ya? Al alcanzar la guía número 27. Yo voy en 5.000 y algo. Vamos por ahí. Munición para fusil. ¡Qué bueno que Dios me hace! Como siempre les dije, muchachos. En la fortaleza solar solamente tienes que matar, matar, matar y matar. Porque es una fortaleza. Por algo te digo. A ver, se me queda munición por acá. No. No. Vamos para abajo. Vamos para abajo. Ya están avisando en la puerta principal. Están avisando en los puntos cercanos. Puntos finales para acabar con nosotros, de hecho. Pero yo soy más hábil. Soy más hábil que ellos. Tú también. Devrez. Yo la un pará. De hecho, me descarga. Tимся en publicicidad. Vendría que se Bobby. Bueno, Tionar. Ta. Te miran. Toma. Vendría que Friday. Los mozos. Ahí viene un cabrón con escopero Cuidado, cuidado, púbrete Uy Balas junto con dinamita, imagínate ¿Cómo haces tú eso? ¡Riesgoso! Flechas de fuego, si es que se les ocurre subir ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡No, coño! ¡Ven, coño! ¡No, 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 coño! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Sabemos que estás por aquí! ¡Sí! ¡Alejate del fuego! ¡Suscríbete! ¡Alejate del fuego! ¡Suscríbete! Ese cabrón el que está jugando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No la veo! ¡Tiene que estar en alguna parte! ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¿Cómo que? ¡Ya! ¡La perezo! ¡Roté! ¡Roté! Tengo que tener mucho cuidado con los ejecutores Por eso No me quiero acercar demasiado ¡Alejate un poco! ¡Cayó el primer ejecutor! ¡Cayó el primer ejecutor! ¡Roté! ¡Nos vemos! ¡Mi cámara, maravilla! ¡No me quiero acercar! ¡No me quiero acercarme! ¡No! ¡No me quiero acercarme! ¡Cáles! ¡No me quiero acercarme! ¡Nos vemos! ¡No me quiero acercarme! ya está ejecutor saqueado, vamos a ver si tiene restos 25 dónde está el otro? está acá tirado y acá viene algo bastante peligroso antes de finalizar la guía número 21 mira con lo que nos vamos a encontrar, así que mucho cuidado voy a estar diciéndote algunos tips mientras la escena aparece ya, cúbrete inmediato esta es un tipo de matralladora qué es lo que tienen especial allá esos dos cabrón bueno, primero hay una luz que va a estar enfocándote siempre va a estar en movimiento así que intenta colocarte lo menos posible enfrente de la luz que se está moviendo y apuntándote y también ver algún lugar de sombra y ponerse a cobertura mira, si yo también... mira, deja acercarme acá, que es otro tip mira, hay un pendejo con... me parece que con flecha, ¿ya? es que si yo recibo una bala de esa matralladora que hace mucho daño hay un pendejo que está tirando flecha mira, ahí hay un barril de combustible, ¿ya? no te acerques a él, ¿ya? de nada sirve cubrirte ahí si el barril de combustible va a explotar junto contigo así que no te acerques ahí instinto de subvencia, a ver si logro captar el pendejo ahí están ahí hay uno sí 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 la luz sigue moviéndose así que ha cubierto siempre muchachos la luz es la que te jode porque no te deja disparar también puede que te estorbe la visión y además es la ametralladora que está abajo, manejándola necesito bajar al cabrón que está tirando flechas que está al frente ese que está allá a ver, a ver por lo menos que me quede esa ametralladora pero bajar al cabrón que está tirando flechas de allá ya que me están dando de dos lugares distintos necesito enfocar bien al cabrón mira, ahí nuevamente te estoy remarcando con el instinto de supervivencia con la letra Q el barril de combustible no te acerques jamás a él eso no es cobertura eso es explosión junto contigo ya, ahí cayó el foro cuidado, cuidado con el barril ya explotó menos mal que ya explotó ya, nuevamente un avance tienes que seguir avanzando para allá espérame un momento una vez que se aleje la luz yo sigo avanzando tengo que seguir avanzando para allá que se aleje a la derecha y ahora uy, carajo mira, había un cabrón con flecha mira, dos cabrones dos pendejos que saltaron por las cuerdas tienes que darle sí o sí ya llevamos casi un poco más de 30 minutos de pura matanza de matar y matar carajo maldita sea no, no, no están estorbando a los pendejos con flecha están estorbando a los pendejos con flecha ¿dónde están? están allá ah, carajo ah, carajo maldita sea allá allá sigue el cabrón a ver, cayeron los dos sí, ya cayeron los dos ahora te puedes mover vamos a saltar de esta flecha al otro lado radio la ametralladora te sigue ya 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 ¿ves ahí? mira esas barreras de metal bueno, no se marcan en pantalla pero tienes que darle con el lanzaraná botón central para que exploten ellos junto con todo justo ahí hay una barrera de metal para explotar y explotar a los cabrones que están ahí vamos a ver si pueden ahí está ahí está ahí está ya está ya está ya está ya está ya está Ya muchachos Hasta acá dejamos lo que es la llena Número 21 Correspondiente a la Fortaleza Solari, parte 2 La dejamos hasta este punto Porque después viene lo que es el escape El escape de la fortaleza Porque ya estamos Está todo destrozado Está todo quemado Así que viene lo que es el escape Y Subir al Helicóptero de Rescate obviamente Tenemos que escapar de este sitio Así que vamos a dejar lo que es La zona de escape Que va a durar Como un poquito más de Entre 15 minutos, 20 minutos Y eso sería muchachos Dentro de unos días Continuamos con la guía número 22 Correspondiente a la última parte De la fortaleza Solari También agregar Que la fortaleza Solari Ya que ha sido muy compleja Y hay muchos muertos No significa que este Tomb Raider Survival Haya acabado Al contrario Seguimos en las últimas guías Ya Nos vemos Y eso sería Nada más Se me siguen cuidando Se despide lo que es El Tío Hack Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.